Noruega es un país increíble, es conocido por muchas cosas, por sus paisajes, sus lagos, también por sus salmones, por supuesto, y por la belleza que hay en las mujeres Noruega. Pero también detrás, también hay productos que también realzan esa belleza. Hoy por primera vez en España y aquí en este restaurante, en este sitio que también sus propietarios hicieron para este tipo de cosas, para presentar libro, producto, etcétera, etcétera, aquí se presentan estos productos. Bueno, Heidi, que es una gran amiga, una gran empresaria, muy conocida, y que ella, que es noruega, también nos trae aquí este señor, que es el inventor, el que ha hecho posible que las mujeres ya podamos estar más bellas sin tener que pasar por un cirujano. Bueno, Heidi, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y que, bueno, nos parece un proyecto muy interesante, que ahora vamos a conocer de primera mano. Buenos días. Buenos días, Elena, muchísimas gracias por la invitación. La invitación aquí en el gaucho de Puerto Banús, que nos ha prestado estos locales tan bonitos, y luego no podemos quedar a comer seguro, que es un sitio divino. Esta vez he querido salir de mi negocio, que es el inmobiliario, aquí en la Costa del Sol, que me dedico a esto desde hace más de 30 años, como saben. Y quiero presentar a un paisano de Noruega, que ha sido empresario en Noruega durante 40 años, y los últimos 30 años ha sido en el negocio de petróleo en Noruega. Tenía un sueño para realizar cuando se ha retirado recientemente, ha sido abrir un negocio de cosmética en Noruega, producido en Alemania y en Italia. Pero todo esto nos va a contar el inventor Björn Erik Björnsson. Bueno, pues es un placer poderle entrevistar en esta ocasión, y enhorabuena por sus productos, que creo que esto nos va a tener ya estar guapísima aquí para lucir en Marbella y la Costa del Sol. Cuéntenos cómo nace este sueño. Bueno, la historia de Ambly Cosmetics es que yo, por 30 años, fui un importer para el mundo más grande producto, Avon Cosmetics, en Noruega, y se salió de Noruega después de 5 años. Así que desde entonces, siempre he tenido el sueño de que un día debería crear mi propio producto. Entonces, yo he estado haciendo mucho suceso en el negocio de la industria, construyendo muchas empresas y las vendiendo. Y ahora, este fue mi pequeño bebé que quería empezar con, en 2017. El nombre, en el comienzo de anteriores, vino a mi cabeza, que Ambly Cosmetics va a ser la nueva marca. Hay que traducir, Heidi, porque si no, luego va a ser más complicado traducir todo esto. Para los que quieren seguir el programa de la televisión en español, comento un poquito lo que nos ha contado el señor Björnchen, que hace más de 30 años está, como he comentado, en otro negocio totalmente diferente. Pero su sueño, su sueño bebé era abrir una empresa de cosmética de muy alta gama y de calidad. Y su imagen lo ha creado totalmente en Noruega, todo. Y nos va a explicar un poquito dónde está producido. Sí, los productos, empezamos a desarrollar primero la línea de la piel, donde tenemos nuestro manager de productores, que es Camila, que es nuestro manager de productores. Así que ella comenzó a desarrollar la línea de la piel, y luego tenemos nuestro maquillaje de nuestro maquillaje, que creó la toda la línea de maquillaje. Y él ha mezclado alrededor de 1500 colores a mano, y luego tomamos todos los colores que tuvimos en el laboratorio en Italia, y luego creamos la textura y todo para el maquillaje, basado en estos colores que ha creado. En español vamos a decir que todos los productos los ha traído una selección, que son las pruebas que ya han pasado, como él ha dicho, muchísimas pruebas de laboratorio. Y ahora mismo todo es nuevo, está introduciéndose justamente en este momento en Noruega. Y su siguiente proyecto nos va a contar ahora por qué está en España y por qué está aquí. También queremos conocer toda la gama de productos, que nos haga mención a toda la gama, porque son muchos, ¿no? No es solamente uno, son muchos los productos. Él ha comentado que tiene por ahora, nos ha comentado en inglés que él se dedica a productos primero de cosmética. Y maquillaje y otro es tratamiento anti-edad. Sí, tenemos una línea de piel que consiste en 22 productos, por ahora, pero todavía estamos desarrollando nuevos. 출� legenados para dominantismos. Son los tingos a nivel másFín deみ. Es большой, más metal face scrub. Moisturizing mask. Oil control cream. Moisturizing cream. Active lipid cream. Así que tenemos muchos crímenes de día, crímenes de noche intensas, crímenes de colagen booster, diferentes serums, y también para los ojos. Así que esto es un producto muy alto de calidad. Es un producto caro, porque cuando lo desarrollamos, dijimos que tiene que ser el mejor. Solo el mejor, no el producto caro. Como nos ha comentado el señor Björnchen, de sus productos, él ha elegido los ingredientes de más alta categoría, para que pueda garantizar que está compitiendo con las marcas de más alta gama dentro de la cosmética. Hay personas que tienen la piel muy sensible, que son alérgicos a muchos de los productos, no lo pueden utilizar. ¿Estos productos están ya preparados para que sean antialérgicos a cualquier tipo de piel? Nos ha comentado justo en la otra pregunta, que llevan dos años trabajando con laboratorios, justo para estar preparados para todo tipo de alergias. Y nos ha comentado también desde su libreto, que también se puede conocer más sobre esta marca en su página de web, que ahora lo vamos a enseñar. Y tiene productos de limpieza, tiene productos de tratamientos de día, de crema de día con diferentes productos e ingredientes, y también crema de noche. Y seguro que su asesora más directa y su mujer, luego si podríamos quizás preguntarle a ella, que es la que lleva muy de cerca todos los productos, para qué sirve cada uno, y qué se puede esperar de resultados utilizando los productos de esta marca. Y vamos a hablar también del proyecto en España y de sus futuros proyectos. Es que me gustaría también conocerlo de primero a menos. Yo le voy a preguntar ahora en inglés lo que me está comentando. Helena, me gustaría saber un poco sobre qué son futuros planes para introducir esta marca de cosmetics en España. Sí, bueno, el plan es que... Justo lanzamos en Noruega en april, el año pasado. Nos lanzamos la marca en Noruega, y el plan es ir internacionalmente. Y desde que ahora estamos en España, tengo una casa aquí en España, así que he traído algunos productos para mostrarlo a Haití, y por eso no estamos aquí. Pero lo planamos a ir a Europa. Lo planamos a ir a Europa. Ya tenemos una webshop internacional, así que podemos enviarnos los productos de todo mundo entonces, de Noruega. Eso no es una problema, pero le gustaría encontrar algunos distribuidores en España. No, el el señor Björnchen ya tiene un propietario en España, así que no, desde ese es por lo que le gustaría estar aquí en España introduce the product first of all and lo voy a comentar un poco en español lo que lo que ha comentado que él tiene aquí una propiedad en españa y por eso hablando de que ha lanzado este producto en noruega en abril el año pasado me comenta que quiere introducir el producto en todo el mundo y empezar aquí en españa también comenta que está buscando un distribuidor para llevar su marca en españa y va a venir varias veces para poder conocer a la persona o la empresa idónea para poder ser su representante aquí en españa esperamos verlos pronto en los grandes centros comerciales y en las tiendas machis de la costa del sol esperamos esperamos que así sea y tengo una pregunta última para vio en eric que me gustaría hacerlo y a ver que nos comenta votar your client from your make are you trying to get to the direct user or will you probably find your distribution company to be the contact uh and then the the contact in spain for your company yeah in different countries we will we some countries we will set up our own distribution like we did in sweden but some other countries we will look for distributor so for distributor either in a beauty salon or a shop or whatever that is opportunity bueno yo le he traído aquí a algunas amigas que están bien introducidas en todo tipo de negocios en marbella y especialmente en las empresas de salud y belleza y el señor bionchen va a conocer poco a poco seguramente personas muy cualificadas para poder ser un camino para llegar a lo que él quiere hacer estar introducido en este país pero nos queda recordar la página web para que las personas tengan más información de los productos y también un contacto para la persona interesada en representar este producto en la costa del sol que puedan ponerse en contacto te parece que sí y es bien eric would you like to give your web address also we will have it now on the screen uh where people can contact with you if they want to buy the products also uh video chain in norway and also people who would like to know more about the details of being involved in the distribution of the product embelly cosmetics dot com that's the international web shop embelly cosmetics dot com and we ship uh worldwide uh from that shop uh uh free shipping free shipping so the price on the webshop is free shipping and including local v80 and taxes okay um como ha comentado que su producto ya se puede comprar en la página web y damos damos la página web también ahora por escrito sé que jose y lo ponemos en pantalla lo va a poner y allí pueden empezar a conocer el producto y también contactar con la empresa para dar idea de su de su colaboración en la distribución también aquí en marbella en la costa del sol cualquier cosa heidi seguro que estará encantada si pasa por la oficina de dar una información claro que sí que también puedo dar esa posibilidad que si alguien quiere saber algo más yo voy a estar siempre en contacto con ellos y puedo puedo ayudar en ese tema claro que sí bueno heidi cuéntanos un poquito qué tipo de mujer si amber lee han seleccionado el producto de maquillaje que pueden quedar perfecto para cada tipo de mujer somos tantísimos tipos de mujer que sería tenían que hacer un poquito por grupos y han elegido 10 prototipos de mujer que depende del color de ojos de pelo y el tono de piel de diferentes parte del mundo para poder cubrir la necesidad necesidad de cualquier mujer digamos no solamente escandinava ni eso sí y hoy también tenemos aquí dos amigas que se han ofrecido que le hagan una demostración tenemos a pilar que es española y tenemos a angelique que es mitad holandesa mitad belga y yo que soy noruega y tú eres española también yo creo que tenemos para algunas pruebas y era un poquito nos ponemos todo de modelo hoy gracias muchísimas gracias y bueno ya sabéis como dice la canción sombra aquí sombra allá maquillate maquillate con estos productos maravilloso ha sido un placer y bueno pues esperamos que pronto estén aquí estos productos gracias y enhorabuena gracias a ti elena gracias 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 bueno que iba a formular la pregunta y él nos va a responder esos trucos para estar radiante en cualquier situación y más si estamos en la televisión hello again ben eric so we have this question that we got from helena she has her program here in the marbella tv channels and she's very used to have interviews with very famous people visiting marbella and she would like to look always her best of course and she would look she would like all her guests to look fantastic in front of the camera are you also specializing in products for makeup for camera and tv artists yeah and all our makeup is of such high quality that we already today is they there is makeup artist in tv in norway that is already using over product so and stefan over makeup artist he has a very good knowledge of how how to use them with a within the tv so he's not here today unfortunately but but he would be the one that would describe it even in more details maybe we can have stefan here next time and we can try to look our best video products bueno vamos a volver a español verdad que nos ha comentado de que tiene su jefe de makeup que es stefan de la empresa y él es el que puede dar consejos como podemos las personas que trabajan en televisión tener el mejor aspecto de makeup de maquillaje y además nos va a venir a hacer una demostración ahora va a ser la pregunta porque nos ha dicho que no necesitamos tener la mesa llena de maquillaje si con nuestro brillo de labios y ese estuche nosotros vamos a estar preparados para todo mañana tarde y noche no necesitamos más y bueno sobre los precios vamos a hablar vamos a la pregunta incómoda que siempre es hablar sobre dinero elena would like to know now the very important detail what does it cost to buy this product and your lipstick to be perfect all day at all hours the lipstick is the price of i think it's 27 27 euro for the lipstick at the moment there is a 20 percent discount on the webshop the international webshop the singularity kit how much is that 78 78 euro for this the whole kit so this is the only kit you need you don't need anything else is a good price 100 euros para estar bella no que te parece elena pues me parece divino yo creo que ya estamos deseando de poder usarlos así que vamos a ver como esta demostración que estamos hablando de ella y lo vamos a probar no vamos a probarlo perfecto y Gracias por ver el video.